El parque de los clausoles fue un proyecto que se presentó también en el plan Realizar y nosotros tomamos ideas de ese proyecto y atrexamos algunas otras. Conseguimos el parque de clausoles como un centro, vamos a decir, como un pulmón para la ciudad, es un pulmón de esparcimiento y de oxigenación que debe de ser ampliado. Ahí hay que estudiar y llevar adelante lo que es la expropiación de parte de campos de al lado para ampliarlo. Tiene que ser totalmente remodelado, tiene que dar cabida también a todas las edades para la utilización de ese parque. Hay que estudiar la posibilidad de limitar el acceso de autos, para eso tiene que establecerse una zona de estacionamiento. En el caso de que no se pueda limitar el acceso o no conviene, o las personas que lo estudian concluyan que no, establecer una zona de tránsito teatonal para caminar independiente de la calle. Si lo que utilizan eso como lugar de ejercicio, plantean que es un peligro por las motos y por los autos. El parque tiene en el fondo una zona que puede ser adaptada para los jóvenes, donde tiene que tener mayor elementos para actividades de ellos. Puede haber una zona de skate, como ahora se hizo en San José. Mejorar lo que es esa elevación que hay para ser utilizado como mountain bikes y las bicicletas. El parque tiene que tener mayor espacio para los niños, juegos inclusivos. No se tiene en cuenta aquel niño que necesita, como todo niño, de juegos, pero que sus dificultades motricas, porque andan en silla de ruedas, no puede acceder a ellos. Puede ser otra batería de juegos para niños. Baños, otra batería de baños también para acondicionar los que hay y hacer un nuevo parque. Para mayor servicio dentro del parque. Hay un sistema de parrilleros que creemos que, y lo planteamos así para el presupuesto, se contemple la posibilidad de quinchados. Esos parrilleros, merecemos utilizar esos parrilleros en el verano, a mediodía, necesitamos sombra. Una idea que la traemos de un parque que hay en Montevideo, al lado del edificio de Ace. Entonces, ver, también darle un carácter didáctico a los parques. Es decir, ver un rincón donde conviva la naturaleza con el arte. O sea, que sea un rincón de especies indígenas, perfectamente identificadas, y que en medio de ellas haya todo un recorrido de esculturas hechas por artistas plásticos, de libertad y de San José, que realmente le da jerarquía al parque, apunta también a lo que es el tema educativo. Y cuando uno apunta al tema educativo, también está desarrollando el respeto de la gente hacia las especies autóctonas y también hacia las obras de edad. Nosotros lo llamamos mejoramiento y jerarquización del parque clausoles. ¿La propuesta incluye, por ejemplo, eliminar ese pequeño zoológico que hay? Yo personalmente no soy amigo de lo que es la concepción del zoológico. Yo creo que uno tiene que disfrutar de los animales viéndolos. Los animales no creo que disfruten observando a los seres humanos viéndolos encerrados en jaula. Si uno puede darle al animal una forma de pensar así, bueno, yo creo que no podemos disfrutar de eso. Entonces, creo que hay que encontrar la forma de ir eliminando esa forma de tener los animales que creo que de cerrar yo es medio un sadismo en todos nosotros, ¿no? Disfrutar de ver una especie de cerrar. De repente esa idea que vos me planteás sería buena incorporarla, bueno. Gracias. 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 Gracias.